Algebra de Valdor Descomposición factorial Trinomio cuadrado perfecto Ejercicio 92 Numeral 35 Procedimiento Primero, se ordena el trinomio Segundo, se extrae la raíz cuadrada del primer término y tercer término Tercero, se halla el doble producto de las raíces obtenidas en el paso anterior Si el producto hallado en el paso anterior es igual al segundo término del trinomio y si el primero y tercer términos tienen el mismo signo se trata de un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza como tal Quinto paso, se escribe dentro de un paréntesis las raíces cuadradas del primero y tercer términos separados por el signo del segundo término y el paréntesis elevado al cuadrado En el ejercicio 35 tenemos este trinomio Tenemos 1 2 y 3 términos Algunos de ellos o ellos están asociados por paréntesis A ver, este ya está ordenado en forma descendente respecto de 1 más A Como ya está ordenado te lo escribimos tal como aparece ahí 4 por 1 más A esto elevado al cuadrado El trinomio ya está ordenado ahora vamos a ver si se trata o no de un trinomio cuadrado perfecto El signo del primer y tercer términos es el mismo ambos son positivos La raíz cuadrada del primer término cuando uno le saca raíz cuadrada a un producto le saca la raíz a todos los factores Raíz cuadrada de 4 2 Raíz cuadrada de 1 más A esto elevado al cuadrado es igual a 1 más A Para sacarle la raíz cuadrada a una potencia se divide el exponente entre 2 Ahora saquemosle la raíz cuadrada al tercer término que da B menos 1 El doble producto de estos dos factores 2 por 2 4 1 más A por B menos 1 El doble producto de estas dos raíces coincide con el segundo término del trinomio por lo tanto este es un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza escribiendo dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primer término el signo del segundo término la raíz cuadrada del tercer término y todo esto elevado al cuadrado Suprimamos ahora los paréntesis Cada uno de estos términos lo multiplicamos por 2 Entonces queda 2 más 2A Antes de este paréntesis hay un signo menos entonces al suprimir el paréntesis a cada uno de los términos le cambiamos el signo Por último reducimos términos semejantes Escribimos primero 2A que está solo menos B que también está solo y reducimos 2 con el 1 2 más 1 es igual a 3 y esto elevado al cuadrado De tal manera que 2 menos B más 3 todo esto elevado al cuadrado es la forma factorizada de este trinomio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias!